Más de levadura con perejil seco, tortita de grosella negra, puré de chirivía y crema con perejil. Christian Hüms elabora sus postres con ingredientes usados comúnmente para sopas. Mezcla sin miramientos, jalea de grosella negra y helado de masa con perejil rizado y una vinagreta de arándano rojo. Los últimos tres años trabajé muy duro para probar nuevas vías y elaborar, por ejemplo, platillos con verdura, que no son precisamente mi fuerte. Intento encontrar una manera de enfrentar a la gente a nuevas metas y desafíos e inspirarme dando nueva forma a los métodos clásicos que tenemos grabados en nuestras mentes. Pepinos destinados no como ingredientes de una ensalada, sino de un postre, perejil exprimido para hacer una crema, aguacate con mousse de soja. Las composiciones de Christian Hüms le ponen un segundo broche de oro a los menús del chef Sebastián Sia. Es siempre algo extraordinario cuando un chef o un especialista en confitería busca nuevos procedimientos y no simplemente dice, bueno, haré el típico pastel de chocolate tibio con filetes de naranja, sino que dice, haré un postre con pepino y maracuyá y lo mezclaré con ingredientes que nunca nadie ha combinado antes. Y no dice desde el principio, eso no funciona o no combina, sino que lo hace a pesar de esa incógnita, con el resultado de que sale incluso mejor que los platillos convencionales. El menú de hoy incluye un postre con coliflor. La coliflor tiene un sabor muy suave. Me gusta mucho elaborar platillos con verduras que no tengan un sabor neutral, sino suave. Que no sean dominantes. También he preparado algo con cebolla. La cebolla siempre me resultó algo bastante extraño, pero elaborada en una forma más dulce como miel, es algo muy agradable. No he logrado hacer un postre basado solo en esa miel de cebolla, pero con ella le puedo dar a un postre el tono que desea. Una parte de la coliflor se cuece a fuego lento y se tritura. Luego se agrega nuez, moscada y chocolate blanco. Frens y Rocco, ¿quieren probar? Christian Hums deja probar a sus empleados. Lo importante son la sal y la pimienta, pero por lo general eso puede adaptarse también a la confitería, ¿verdad? Muy rico. Muchas gracias. Se prepara con crema de coliflor tostada, arena de masa integral y hojuelas de cebada y alforfón. Se incorpora coliflor deshidratada y caramelizada. En la Mer solo se ofrecen dos postres diferentes al día. Una decisión nada sorprendente, dada una preparación tan laboriosa. La preparación dura casi siempre dos o tres días porque muchos procesos no pueden simplificarse. El sabor debe parecerse al original. Y si acelero el proceso, entonces se corre el peligro de distorsionar el sabor original. Para conservar los sabores siempre se necesita tiempo. El restaurante donde trabaja Christian Hums se encuentra a orillas del mar. La brisa del Mar del Norte libera la mente y deja paso a nuevas ideas. En 2013 presentó un menú de seis platos con creaciones de confitería. No existe una definición para el postre. Los límites son el no caer demasiado en el área de la cocina caliente. Es decir, que la nota de sal de algo áspero y los tonos masculinos en la preparación no resalten tanto. Y que la gente diga, está bien, es un plato de entrada. Esa es una brecha muy estrecha. No todos los comensales se alegran de ver que la carta incluye postres con coliflor. Pero la mayoría son curiosos y las reacciones casi siempre son positivas. Cuando Christian Hums pone manos a la obra, el postre resulta toda una experiencia.